Chihuahua, Lorenzo Pintero, dollo casa portuguesa de la Nintay Venezuela, mi catá, super empeño. Chihuahua, Lorenzo Pintero, dollo casa portuguesa de la Nintay Venezuela, mi catá, super empeño. Chihuahua, Lorenzo Pintero, dollo casa portuguesa de la Nintay Venezuela, mi catá, super empeño. Chihuahua, Lorenzo Pintero, dollo casa portuguesa de la Nintay Venezuela, mi catá, super empeño. Chihuahua, Lorenzo Pintero, dollo casa portuguesa de la Nintay Venezuela, mi catá, super empeño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!